Vamos allá, vamos a pasarla súper bien, vamos a pasarla. Sí, porque se pasa. Dos, bueno chicas, ya vámonos. Ahí ya le voy a decir. Señorita, buenas tardes. ¿Se quiere casar con mi papá? No, 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 no. Esto debe ser una broma de ustedes dos, ¿verdad? No, amiga, al menos tú eres muy pretendiente que te esté mandando a hacer todo esto. Guardadito, te lo tenías. No, no, no digas esas cosas. En realidad, no sé lo que está pasando aquí. Dime, ¿dónde está tu papá? Está afuera con los carros de lujo. ¡Ay, amiga! Ay, sí, amiga, al menos tiene dinero. ¿Qué es lo primordial? No vas a tener qué decir, porque a nosotros solo nos toca hijito de papi y de mami. Si está afuera con los carros de lujo, entonces tiene dinero como nosotras. ¿Nos llevas? ¿Dónde está tu papá? Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí está mi papá. Mira, papá, ahí está tu nueva novia. A ver, niña, por favor, no seas tan ingenua, ¿sí? ¿Cómo se te ocurre que esto va a ser el prometido de mi amiga? O sea, mírala y mira esta cosa. Ay, niña, por favor, ya no nos hagas perder más el tiempo. Míralo nada más. Es un limpiacarros. Pero ¿qué tiene mi papá? Si él es un buen hombre. No te das cuenta, es un limpiacarros y mira a ella. Margot. Sí, él es mi prometido y me voy a casar con él. Gracias, amor, por limpiarme mi carro. A ver, Margot, ¿que todo esto es real? Sí, claro que sí, me voy a casar con... Gabriel. Me voy a casar con Gabriel y vamos a ser muy felices. Lamentablemente me da muchísima pena que te comprometas con un tipo como ese. En serio, reacciona, deberías ir al psicólogo. Urgente tendrías que ir, lo necesitas. Vamos. Chicas, ¿dónde está Margot? Ah, no sabes. Tu queridísima Margot se va a casar. ¿Qué? Ahí está, se quiere casar. Ahí lo tienes. Margot, ¿te puedes saber qué haces con este muerto de hambre? ¿Qué haces aquí buscándome? Nosotros terminamos hace bastante tiempo. Y por lo que veo ya me cambiaste por... Este andrajoso. Y vine a pedirte unos papeles que necesitaba con urgencia. Y te veo de la mano con... ¿Con este limpiacarros? ¿Tú qué haces aquí? Mira, aquí no necesitamos un limpiacarros, así que te puede largar. No, te estás equivocando. Que te calles la boca. Tú no tienes derecho a dirigirte a mí. Es que te estás equivocando. Cállate. Mírate, mira. En este fondo no necesitamos limpiacarros. Óyelo bien, métetelo en tu cabeza. Y lárgate. Y tú me decepcionas. Me decepcionas. Yo no soy ningún limpiacarros, ese carro es mío. Tú lárgate. ¿Qué va a ser tu carro? ¿Qué no te has visto un espejo? Lárgate. Sí, lárgate y deja de echar mentiras. Mira, antes, antes que sigas con tu tontería esta. ¿Qué tiene que ver la ropa con un carro? Tiene que ver mucho. ¿Un carro de lujo? ¿Con una vestimenta de pobre toda sucia y rota? No combina. Sentido común, amigo. Así que lárgate. Vete. Bueno, no voy a contradecirte en eso, es tu pensamiento, pero en verdad, estás mal. El que está mal eres tú. Tú no tienes derecho a pisar este fondo. No estás a nuestro nivel. ¿Verdad, chicas? Obviamente que no. Así que te puedes largar. ¡Que te vayas! A ver. ¿Y tú con qué derecho me botas de este fondo? Mira, está igualado. Igualado. Con el derecho de que soy el gerente. ¿Cómo te quedo el ojo? Ah, ya. ¿Eres el gerente? Sí. Bueno, yo soy el dueño del fondo. Otra de sus mentiras. Chistosito, ¿no? Sí. Muy gracioso. ¿Dueño tú? ¿De dónde? Dueño con la justa de tus zapatillas, ¿será? No es ninguna broma, soy el dueño del fondo. He venido recién de un viaje y estoy limpiando mi carro y me encuentro con ustedes. Que sin sentido alguno me están atacando. Mira. Anda, echa tus mentiras a otro lado, ¿sí? Porque acá no tenemos tiempo para tirarlo a la basura contigo. Así que lárgate. Mira. Pero por mi suerte los pude conocer. Son empleados míos y bueno. ¿Sueños? 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 Quiero su carta de renuncia hoy mismo. Que no pienso tener gente como ustedes. ¿Tú con qué derecho haces eso? Mira, ya que estoy viendo que estás agarrando tu celular, llama al que te contrató y pregúntale por Gabriel Ramírez. Llámalo. Mira, no lo voy a hacer porque tú me estás ordenando, ni mucho menos. Lo haré para que te largues de una buena vez. Como quieras. Aló, Víctor. A ver, sácame de dudas. Acá hay un tipejo que dice que es el dueño. Que se llama... Gabriel Ramírez. ¿Estás seguro? Luego te explico, ¿sí? Es cierto. Señor Ramírez, discúlpeme por... Por esta incomodidad por humillarlo. De verdad, discúlpeme. No tengo palabras realmente para disculparme por lo ocurrido. Ya está bien, tomo tus disculpas, pero hoy mismo quiero la carta de renuncia de los tres. ¿Me entendieron? Yo no necesito personas como ustedes. Por favor, en serio, se lo pido de todo corazón. Denos una oportunidad más, de verdad. Quizá nos cogió un momento con mucho trabajo, el estrés, y hicimos que... Que lo tratáramos así. Sí, efectivamente, como dice nuestra compañera. Mira, las segundas oportunidades no existen. No necesitamos el trabajo. Si ustedes son así, es por su crianza. No porque le van a dar una segunda oportunidad. Así que sea lo que sea, no van a cambiar. Por favor, su carta de renuncia hoy mismo. Retírense. Señor. Tengan un poco de dignidad y retírense. Chicas. Vámonos. No hay nada más que hacer. ¿Lavi, te gustó mi nueva mamá? Ya te he dicho, hija, que no estés haciendo esas bromas. Pero dime, ¿te gustó o no? Sí, sí me gustó. Discúlpame. Discúlpame si te hice pasar un mal rato, es que mi hija es medio inquieta y siempre me hace esta clase de bromas. Sí, no te preocupes. Más bien, disculpa a mis amigos por el comportamiento que tuvieron el día de hoy, pero... A mí no me vas a votar por todo esto y la forma en la que nos conocimos. No, no, no. Ni esa forma que nos conocimos fue un poco rara, pero al menos le diste una lección a tus amigos. Y no, tú eres diferente. ¿Por qué te voy a votar? Muchas gracias por hacerme esta oportunidad y de conocerme más porque yo no soy como ellos. Se nota que no eres como ellos y nunca cambies, siempre es así. Ser humilde te va a llevar a ser muy grande. Más bien, cambiando de tema, ¿qué es lo que vas a hacer ahorita? Bueno, pues justamente me estaba yendo a almorzar. Mira, qué casualidad. Con mi hija también nos vamos a almorzar. No sé si quisieras acompañarnos. Vamos. Ya está bien, vámonos. Súbeme, amor. Y eso, otra mamá. Es así, chistosa, siempre. Los principios y valores son las herramientas que se aprenden a usar en casa y que al ponerlas en práctica en esta sociedad nos vuelven gente de bien, admirables y con oportunidades para lograr nuestros objetivos. Los principios y valores son las herramientas que se aprenden a hacer ahorita en casa. Los principios y valores son las herramientas que se aprenden a hacer ahorita en casa. Los principios y valores son las herramientas que se aprenden a hacer ahorita en casa.